Hola César. ¿Cómo estás Roberto? Chévere. Mira, vamos a hablar algo muy rapidito porque me llama la atención eso que tienes atrás de la bandera de España y ahí dice algo de Historia de España, miércoles 19. Estás terminando ya, digamos, lo que sería la primera corte de Historia Práctica de Venezuela y estás pasando entonces a un tema sumamente interesante, Historia de España. Háblanos un poquito. Sí, exactamente Roberto, te agradezco una vez más por estar aquí, por darme este espacio. En efecto, terminamos, estamos terminando el primer curso, el primer corte de Historia Práctica de Venezuela, una historia contada para todos. En la medida en que el curso fue avanzando, pues varios cursantes se sintieron interesados en conocer un poco más acerca de la historia de España. Entonces, por ello, comenzamos a abrir una serie de minicursos. No solamente está la Historia de España, también va a salir en la misma semana, pero va a comenzar el 18 de agosto, las campañas militares de la independencia de Venezuela. Y posteriormente va a comenzar un curso de Simón Bolívar y otro de Pérez Jiménez. Es decir, sobre estos cuatro temas fue que los cursantes mostraron mayor interés y por ello abrimos estos minicursos. Claro, la historia de España cobra muchísimo más interés, mucha más vigencia, muchas más ganas de estudiarla con estos últimos sucesos que han pasado con Juan Carlos I, el rey emérico. Y claro, también hemos abierto el curso a toda persona, entonces cualquiera que quiera inscribirse solamente tiene que pedir la información y si quiere hacerlo, pues es bienvenido a vos. Sí, mira, y además de que España tiene una historia muy rica, ¿no? Por supuesto, momentos como los que estamos viviendo, seamos testigos, porque ya con estas tecnologías es imposible mantenerse al margen de lo que está pasando en la comunidad global, ¿no? Cada vez el mundo es más pequeño y basta que ocurra algo en uno de sus rincones y ya todo el resto del planeta sabemos lo que está y opinamos, porque tenemos el derecho de opinar. Y este señor, Juan Carlos, es sumamente interesante su vida y es sumamente interesante su obra y es sumamente interesante los retos que tuvo que enfrentar, pero yo creo que sería algo irresponsable opinar sin tener una visión mucho más global de España. España es, como te estaba diciendo, muy, pero muy, pero muy rica y tratar de opinar, digamos, esta última fase, la más reciente, esta última fotografía, sin saber lo que viene atrás, es, digamos, como te estoy diciendo, hasta irresponsable. Totalmente, totalmente. Parte de ello, queríamos conversarlo en el curso. La historia de España, primero, es totalmente relevante para los hispanoamericanos. Es decir, no solamente podemos creer, podemos entender que la historia de España está sujeta a lo que hoy en día está dentro del reino de España. Hay que recordar que los que tuvieron el dominio por tantos siglos en estas tierras americanas, aquellos que dieron fundamentalmente la cultura y, por supuesto, que gran parte de la carga genética fueron los españoles. Por lo tanto, para bien o para mal, a la gente le guste o no, pues estamos atados siempre a la historia de España. Del mismo modo, compartimos muchísimas tradiciones y también compartimos incluso una forma de ser con algunos pueblos españoles. Y hay que, claro, que tiene muchísima trascendencia. El caso del rey emérito de Juan Carlos I de España, yo no voy a decir que Juan Carlos I de España sea un santo. Al contrario, yo creo que en la historia uno no puede estar juzgando a la gente en base a buenos y villanos. Eso no es hacer historia, eso es hacer propaganda. Pero el caso de Juan Carlos I de España es que, en efecto, como tú dices, fue muy, muy, muy interesante. O sea, un hombre que es hijo de Juan de Borbón. Juan de Borbón es sempiterno, candidato al trono de España, nunca lo logra. Está siempre peleado con el posterior caudillo, Francisco Franco. Pero, curiosamente, Francisco Franco coloca en la ley de sucesión del gobierno español a Juan Carlos I de Borbón, que va a ser él, como aquel que va a tomar el trono de España una vez que Franco se va. Entonces, en efecto, cuando Franco se va, pues Juan Carlos I de Borbón se establece en el trono. Y en lugar de establecer una suerte de, vamos a llamarlo, absolutismo, totalitarismo, de hacer caso a los candidatos de Franco que querían que tuviera un gobierno muy alejado de la democracia, este hombre abre la sociedad de la democracia española. Gracias al pacto de la Moncloa, esa cantidad de acuerdos de la Moncloa del 77 y a la constitución española del 78, pues España abre hacia la democracia con un monarca sujeto a las normas que él mismo se está colocando. Históricamente, ojo, que es complicado. Es difícil que un monarca se coloque o se sujete él mismo a normas. Y es lo que hace Juan Carlos I de Borbón. Claro, una vida llena de luces y sombras, llena de características institucionales muy interesantes, pero con una cantidad de escándalos entre faldas, elefantes y manejos extraños de dinero. Esa es la vida de Juan Carlos I de Borbón. Y cuando pensamos que ya no pasaba absolutamente nada con Juan Carlos I de Borbón, que le había dado el trono a su hijo, que había tomado como Felipe VI, ahora el hombre también le sale otro escándalo de dinero y se va del país. Realmente es muy interesante estudiar, pero hay que entender todo lo que es la génesis del hombre, lo que hizo, para poder comprender el contexto histórico actual y qué está pasando. Vamos a alejarnos un poco de la historia de don Juan Carlos y explícanos un poco qué vas a abordar tú en este curso, en estas referencias, que sabemos que es tan rica también la historia, que bastaría solamente un solo capítulo por cada uno de esos, digamos, episodios, ¿no? Pero dinos qué vamos a encontrarnos allí, qué reflexiones. Sabemos que vamos a quedar muy, muy, pero muy cortos, porque es imposible también encerrar todo ahí. Pero, ¿qué nos vas a reflexionar que vamos a conversar? Bueno, primero, en el curso de, en un curso Historia de España, vamos a hacer una brevísima Historia de España. Es decir, es la manera de enterar a aquel que quiera saber acerca de la Historia de España de los sucesos más relevantes o representativos de esta historia. Por supuesto que comenzaremos siempre por la Edad Antigua. Bueno, veremos que España también maneja una serie de leyendas, de verdades vulgares que no son siempre ciertas, por lo menos. Una suerte de nacionalismo español ha pretendido señalar que ya existía en España un origen nacional o una idea nacional cuando los romanos van para allá a constituir la península, la provincia de España. Realmente esto no es de todo exacto, más bien en la península ibérica había una gran cantidad de pueblos, de civilizaciones, de diferentes orígenes, podemos hablar incluso de orígenes celtas, nadie sabe de dónde vienen los vascos, estaban los astures por una parte, y por lo tanto, pues, había diferentes pueblos colocados en partes de la península, curiosamente, de la provincia, perdón. Curiosamente, una de las cosas que observan los historiadores romanos de ese entonces es que nunca se unieron para luchar juntos en contra del invasor. Eso es bastante extraño. Ellos tenían tal sentimiento de autonomía que a pesar de que era evidente que los romanos los estaban conquistando, atacándolos uno a uno, ellos nunca se unieron porque creían mucho en esto de la autonomía. Claro, ¿qué lograron? Pues, sencillamente, que se acabara con cualquier clase de dominio, vamos a llamarlo indígena o autóctono de ese momento, y pues España constituyera la península o la provincia de España. Posteriormente, se dividió en España ulterior o siterior. Claro, allí observamos que España se va a romanizar y va a tomar toda la cultura hispánica. Recordamos que en algún punto, pues, el Imperio Romano no solamente se divide en dos, también la ciudad de Roma es tomada por Alarico. Y con el paso del tiempo, pues, diferentes tribus comienzan a tener una gran cantidad de hegemonía en algunos sitios de Europa en general. Bueno, este es el caso de los visigodos que fueron básicamente empujados hasta la península ibérica y allí se van a constituir. Primero son paganos y luego de ser paganos van a comenzar a ser católicos y van a ser reyes de una buena parte de lo que hoy en día es España y van a ser reyes católicos visigodos, es decir, no eran propios o naturales de allí. Es tanta la dificultad en algún punto en el reino visigodo que ya en el siglo VII, estamos hablando del año 711, pues, al que llaman Don Rodrigo se queda con la corona y, de algún modo, pues, hace que los partidarios del anterior rey Huitiza estén en contra de él. Por este motivo, pues, Don Rodrigo va a granjearse animalversión no solamente de aquellos que estaban alrededor de él, sino también de aquellos que venían invadiendo, que eran los musulmanes, ¿no?, que vienen directamente desde África. Claro, en la batalla de Guadalete se va a acabar para siempre Don Rodrigo, nadie sabe qué va a suceder con él, y los musulmanes van a invadir el territorio hispánico. Claro, se pensaba en primer momento que Llanes jamás iban a llegar a saquear y a devolverse, pero no, se quedaron en la península ibérica y, de hecho, los van a parar, son los astures en el norte y luego los francos, pero van a quedarse con casi toda la península ibérica y van a fundar diferentes califascos, van a haber diferentes sultanes, etc., ¿no? Entonces, son ocho siglos, más de ocho siglos los que los moros se van a quedar en España. También vamos a ver un poco de eso hasta que Boabdil, el último sultán, va a entregar las llaves de la ciudad de Granada a los reyes católicos. Entonces, esto es una España que va a ir unificando los reinos católicos, va a ir haciéndose fuerte en toda la provincia, incluso va a tener lo que hoy en día consideramos como Portugal, hoy en día conocemos como Portugal, y, bueno, en un punto va a descubrir América. En el propio año 1492, también Colón va a descubrir América, el mismo año de la toma de Granada. Claro, España va entonces a constituirse como la principal ganadora en las Américas, va a tener una gran cantidad de territorio, y va a ser un reino poderoso, sobre todo lo que va a ser la Casa de los Austrias, llamada Casa de los Habsburgo, va a ser interesantísima. No obstante, luego que Carlos II, el Encantado, fallece, nos vamos a conseguir con que va a surgir la dinastía de los Borbones, va a comenzar con Felipe V, ya los Borbones son una dinastía muy diferente a la de los Austrias, es otro mundo también, se intentan hacer cambios, lo que se va a llamar el reformismo borbónico, sobre todo con Carlos III, no se termina de adaptar a los nuevos tiempos, y allí va a comenzar de pronto el gran conflicto en España, con Napoleón Bonaparte invadiendo, y en América, que comienza a hacerse independiente. Luego de que se pierden las provincias de ultramar, las pierde, de hecho, Fernando VII, no lo digo yo, lo dicen historiadores españoles, el peor rey de la historia de España, pues España va a entrar en una vorágine, va a haber una gran cantidad de peleas, peleas con el rey, los liberales por una parte, y España no va a poder consolidarse más que con una vieja gloria en su momento, durante el siglo XIX, se va incluso a intentar una primera república, que no va a llegar a ninguna clase de sitio, España va a seguir, no por los mejores derroteros, y no vamos a conseguir con el siglo XX, cuando nuevamente vuelva a hacerse la segunda república española. Una república que también tiene muchísimas cosas desensurables, una república difícil, complicada, en la cual las ideas de la izquierda y la extrema izquierda, pues estaban ayudando a que no se conformara realmente una sociedad plural, curiosamente, hasta que esto va a desencadenar en la terrible guerra civil española, y el gran ganador va a ser Francisco Franco Bahamonde, que se va a establecer en el poder, pues sencillamente, gracias a su partido de la falange española, que va a tomar posteriormente el partido de la falange. Entonces, una vez que Franco se va, todo el mundo piensa, bueno, mira, no hay manera, España no tiene salvación, no tiene solución, queda Juan Carlos I de Borbón, y él abre a la democracia. Y la democracia española, pues tiene cosas muy interesantes, tienten muy interesantes, ojo que hay un intento de golpe de Estado, cuando se constituye la democracia española, pero se mantiene hasta estos días, que estamos viendo lo que está pasando, no solamente con el rey en medio, sino también con toda esta nueva clase política de izquierda, que está actualmente allí, e incluso también observamos en el panorama, fuerzas de carácter nacionalista. Entonces, este breve abrebocas que te he dado, pues nos muestra que la historia de España es muy interesante, es muy sabrosa, y creo que va a ser muy interesante que sea una de nosotros para conocerla un poco más. Eso va a ser en un solo día, va a ser un microcurso, un curso corto de un solo día. ¿Cuántas horas? No, tres días, tres días, va a ser tres días. Son tres días, excelente. Tres días, cada día vamos a estar dos horas, no horas académicas, horas completas con 60 minutos, vamos a mandar una cantidad de material importante también, y por supuesto vamos a responder y resolver dudas. Hay que recordar que, yo estoy dando este curso, porque yo soy profesor de Historia de Iberoamérica, y tengo trabajos escritos sobre instituciones españolas, y americanas también, luego puedo comparar ambas culturas y ambas tradiciones. ¿Quiénes son los destinatarios principales de este curso que has elaborado, que estás preparando y que impartirás? Mira, en general todo el mundo. Te va a dar mucha risa, pero de hecho, dos buenos amigos españoles que conocen poco de su historia se van a inscribir en el curso. Claro, siempre es como, vamos a decirlo, feo que una persona que no sea nacional del país te esté dando clase a ti, que si eres nacional acerca de la historia, pero realmente tiene poco que ver. Por lo menos he tenido la posibilidad de recibir clases de buenos amigos que son extranjeros, amigos españoles, amigos argentinos, que me han dado clases sobre puntos de Historia de Venezuela, estoy muy feliz de haberla tomado. Creo que precisamente, Hispanoamérica responde a una verdad muy común en general para la mayoría de los pueblos, así que creo que los hispanoamericanos podemos contar bastantes cosas sobre nosotros mismos en general. Sí, porque como también señalabas, hay instituciones que son, o sea, las consideramos propias porque son de nuestro país, pero su génesis viene de aquellas instituciones, en el caso español de nosotros, bueno, la parte, digamos, jurídica, la idea de constitución, por ejemplo, la inconstitución de nosotros, la del 61, la venezolana, fue, digamos, de alguna manera importante para la constitución del 78 de España. O sea, un momento que no la podemos ver como algo aislado de que son unos estancos que no se comunican entre sí. Y si queremos de alguna manera opinar, sea en política, sea en derecho, sea en sociedad, sea, y más aún en estos momentos que tenemos, digamos, no existe limitación alguna, digamos, nacional en cuanto a la transferencia del pensamiento, más aún es importante que tengamos este tipo de programas. Claro, claro, pero es que mira, yo creo que los pueblos hispanoamericanos hemos tenido una gran cantidad de influencia los unos sobre los otros en diferentes momentos. Venezuela fue muy influyente en bien durante el siglo XX, durante la gran democracia venezolana. Carlos Andrés Pérez, por Dios, llegó en todo este problema de la transición entre la caída de Franco y el inicio de la democracia española y de pronto llegó con un contrabando porque así era Carlos Andrés Pérez que le dijo a rey Juan Carlos, mire que le traigo un contrabando en el avión. Juan Carlos le pregunta ¿qué contrabando? Le traigo a Felipe González que era el jefe del Partido Socialista Obrero Español y estaba exiliado de España. Imagínate que, claro, que alguna mano echamos, no solamente porque el pacto de punto fijo sirvió como un modelo de acuerdo político del cual también tomaron referencia los hombres que realizaron el pacto de la Moncloa en el 77, sino que en efecto, pues, la constitución venezolana del 61 también sirvió de uno de los modelos de referencia que ellos van a tener. Entonces, esto no quiere decir, como alguna gente señala, es que no, es que tenías influencia y te lo copiaste. No, recuerden que existe lo que se llama la mundialización de la cultura y sobre todo cuando manejas parámetros similares, culturales, es mucho más fácil que tengas una suerte de ideas similares a aquello que se ha hecho en otra parte. No quiere decir que sea una copia, es una verdad propia de ese momento histórico y cada quien la establece como le parezca. César, es imposible ponerse un tiempo de 10 minutos, 5 minutos, date cuenta como nada más la presentación del curso abordó bastantes temas y bastante tiempo. Mira, entonces nos veremos, recuérdanos cómo inscribirse, dónde inscribirse, dónde dirigir nuestros correos para que podamos, bueno, vernos en ese día. Es muy fácil, solamente tienen que ingresar, primero si quieren ver algún material o algunas cosas que hemos dicho al respecto, ustedes entran en la cuenta de Instagram arroba César Pérez Guevara y allí van a observarlo. Igualmente, entran a la cuenta de Instagram arroba Centro Rocio y allí está. Ahora bien, para inscribirse directamente, ustedes solamente van a escribir al número de WhatsApp más 584241367584, repito, más 584241367584 o sencillamente escriben al correo centrorocio arroba gmail.com esto, Rocio es SC, es el apellido de Contrima Rocio. Si ustedes preguntan y por supuesto se les da la información y si están a consideración de inscribirse, pues que se les da la entrada y bienvenidos, nos veríamos el próximo miércoles 19 de abril. Bueno César, no nos queda otra que despedirnos, pero nos veremos entonces el 19, el día en que podremos tener todos estos conocimientos que ayudarían y nos van a ayudar muchísimo para poder opinar y hacernos una idea mucho más clara de España hoy. Esta fotografía de lo que está ocurriendo, que por supuesto no la podemos no la podemos ver aislada como consecución y como consecuencia de todos los hechos que nos vas a narrar. Seguro que sí, pues encantado de la vida, gracias como siempre por este espacio y por supuesto que les esperamos. Un fuerte abrazo. Vale, chao.